Toma esto, esto es un acceso público, esto es una manera de significar una privatización del faro, esto no puede estar prohibido a ningún ciudadano, ya no es posible que siga esto en Mazatlán. Esto, ¿quién lo indica? ¿El presidente municipal o quién? Esto no puede ser posible, tiene que ser abierto al acceso público y vamos a luchar porque esto se abra. Y todos los accesos deben de ser públicos, no privados. Diputado, esto es una corrupción, ¿verdad? Esto es parte de la corrupción, es lo que nos está dañando al país. Pues ahí vemos que sigue esto privatizado, a pesar de ser un patrimonio del pueblo. Pues aquí está el diputado Juan Torres, donde pues se está viendo la privatización aquí en el faro de Mazatlán. Gracias por ver el video.